Organizaciones sociales convocaron a una paralización de mujeres para este 8 de marzo. Esto en conmemoración de su día y con el fin de hacer varias denuncias y peticiones al Estado. Seis de cada diez mujeres en nuestro país han vivido algún tipo de violencia. Una de cada cuatro ha vivido violencia sexual. Únicamente el 25.7% de los casos han tenido una resolución judicial. Frente a estas alarmantes estadísticas, organizaciones de mujeres se han unido para alzar su voz de protesta y seguir luchando por la igualdad de derechos y oportunidades. Es por ello que precisamente este 8 de marzo hacen un llamado a unirse al Paro Internacional de Mujeres. Mañana las mujeres paremos. Si podemos parar una hora, dos horas, en fin, paramos el trabajo doméstico. Una de sus principales consignas está la legalización del aborto en embarazos producto de una violación. En que cada año aproximadamente 3.000 niñas se embarazan por violación en este país. Y estas niñas no tienen ninguna respuesta de ninguna política integral frente a estos embarazos. La criminalización de mujeres que se han practicado un aborto es otro punto que les preocupa, pues indican que está acompañado de la violación de sus derechos. 301 mujeres han sido criminalizadas por aborto en este país. La mayoría de ellas denunciadas desde los servicios de salud, lo cual es grave, pues viola los derechos fundamentales al secreto profesional y a la atención confidencial y digna de las mujeres. Sin embargo, las mujeres que son criminalizadas son solamente las mujeres que tienen más escasos recursos. Muchas de ellas son judicializadas cuando ingresan a los hospitales donde pasan horas, cerca de 7 o 12 horas sin atención médica hasta que Fiscalía autoriza la intervención médica. Esto es tortura y es una violación grave a los derechos humanos de las mujeres. Denuncian además la desestructuración de procesos, en especial en las Fiscalías Especializadas de Género y la necesidad de seguir preparando a los operadores de justicia en este ámbito. Porque no se trata de un cambio de fiscal cualquiera. Es como un médico, es como que se le pidiera a un médico que no es cardiólogo que opere. Ese es el nivel de especialidad que requieren las Fiscalías de Género. Cambiar a Fiscalías Especializadas de Género por cualquier otro abogado, lo que hace es generar impunidad sistemática para las mujeres en el país. Esta situación a nosotros nos parece grave porque evidentemente no existe la política necesaria en los incentivos necesarios para que las mujeres podamos denunciar y sintamos la tranquilidad de que cuando vamos a los tribunales vamos a acceder y vamos a obtener justicia que merecemos. Desaparición de mujeres, homicidios, estadísticas claras y más serán las exigencias que harán en este paro convocado para las 14 horas en los exteriores del Ministerio de Relaciones Laborales. En Quito informó Adriana Rojas.